Ok, mire, yo pienso que el argentino va a competir por el título del mundo. Yo lo veo arriba. Hoy se convencieron más que nunca. Lo podemos doblar a Brasil, le ganamos a Brasil. En el maracanazo será leyenda, papá. Ellos no ven esto como el maracanazo uruguayo, así del 50. Ellos lo ven así y lo disfrutan. El hincha del fútbol es insaciable. Y no solamente el hincha del fútbol. Esta es la última oportunidad de una generación brillante que no lograron muchos títulos. Y la gran revancha del fútbol y con la vida es Messi tratando de sepultar a ese fantasma insepulto que es Maradona. Porque si no gana el título del mundo Messi, esto de acá será una anécdota. Porque lo que vale es el título del mundo. Argentina arma cuadros para ganar el título del mundo. Para mí se le escaparon dos títulos del mundo. Aparte de los dos que ha ganado. Y Messi tiene que ganar el título del mundo para que pase a Maradona. Si no, por más que digan no, que en el Barcelona, el Barcelona es lo que quieras. En Argentina lo que vale es ser campeón del mundo. Y Maradona es el vengador de la patria. Por eso la gente lo ama y le perdonó todo. Hoy lo nombraban a Maradona, estaba al mismo nivel de Messi que no jugaba Maradona. Pero ese espíritu optimista, invencible, ellos quieren cerrar con el título del mundo. Estará la gente...